La protagonista del día es Eva García, presidenta de la asociación Legacy, que va a contarnos más en detalle todo lo que ellos están haciendo de este año, que espero que les agrade porque desde luego tiene mucho mérito. Nada más, muchas gracias. Delegacy presenta el proyecto Oqueño, empeñados en la enseñanza del legado español en los Estados Unidos de América. Generales, almirantes, socios de The Legacy, instituciones educativas, embajadores de marca, señoras y señores, es verdaderamente un placer ver esta sala llena con la fusión perfecta de lo que es la representación de nuestros objetivos. El mundo militar, que es la razón por la que estamos aquí, recuperar las acciones que hicieron, el mundo civil, el mundo educativo, el mundo institucional, en definitiva. Estamos encantados porque tenemos mucho que contaros, tanto que vamos a tener que enfocarnos en el proyecto EÑE. Me gustaría agradecer primero de todo al general Boigas por recibirnos en esta su casa, por hacer un recorrido de algunos de los proyectos en los que hemos colaborado y de humilde contribución ninguna. El Ejército de Tierra en todos sus departamentos nos han estado apoyando de una forma fundamental y estamos muy agradecidos. El resultado es lo que van a ver hoy, porque la trilogía que hoy presentamos en primicia para ustedes, al público saldrá el próximo día 13 de diciembre, anótenlo, que es cuando lo haremos público en redes. Esa trilogía no hubiese sido posible sin el generoso apoyo del Ejército de Tierra. Nosotros estamos empeñados en el proyecto EÑE. El proyecto EÑE es un proyecto muy ambicioso que diseñamos en el 2020 y pusimos en marcha en el 2021. ¿En qué consiste el proyecto EÑE? Son tres partes. Una es el póster que verán en la sala y que pueden adquirir a través de nuestra página web. Es el póster sobre el virreinato de Nueva España. Básicamente es un resumen de ese libro de George Washington y España. El segundo proyecto son las postales. Os ruego que por favor no dejéis las postales en vuestros asientos, que os las llevéis, que las compartáis. Tienen un código QR, ambas, una con este vídeo y otra con el vídeo del general Montiano. Y hay una exposición que inauguramos hace ya casi un mes, a la cual hay muchísimos que han asistido, me consta. Y nos gustaría que asistierais todos. Cuanto más, mejor, tenéis que hacer cita con la Real Fábrica de Tapices y os va a gustar muchísimo porque tanto el contenido como el continente son fabulosos. Y nuestra tercera pata del proyecto EÑE son los vídeos. Nosotros con los vídeos hemos querido marcar una diferencia en cómo contamos nuestra historia. Porque nuestro público objetivo es la gente joven. Y agradezco muchísimo al grupo de jóvenes que tenemos a la izquierda de la sala. Ya los he nombrado embajadores de esta nuestra causa. Hemos utilizado una tecnología diferente en la creación de estos vídeos. Son vídeos hechos con Real Engine. Es la misma tecnología que se utiliza para los videojuegos. Y es genial porque cuando muchos de vosotros lo veis enseguida decís, se lo quiero mandar a mi hijo. Y cuando los jóvenes lo ven siempre dicen, hay un videojuego sobre este vídeo. Y de alguna forma queremos que sea algo diferente y muy fácil de transmitir. Son vídeos de 3, 4 minutos. El primer vídeo es el santuario. Este año, en 1800, estamos celebrando el 200 aniversario de la cesión de la Florida española a Norteamérica. Es un aniversario, una efeméride, que ha pasado desafortunadamente bastante desapercibida. Y nosotros desde el principio nos empeñamos en que esa historia se conociera. Porque esa es nuestra historia. Así que vamos a empezar con un avance en la historia del santuario, que es bastante desconocida. Esperemos que a partir de ahora lo sea menos. Y esto viene desde el inicio de los reyes católicos. Ya desde sus primeras exploraciones al continente americano. Dieron orden de que los nativos de aquellas tierras tenían que mantener sus derechos y sus tierras. Y desde el inicio, la reina Isabel, incluso en su testamento, dijo que se le respetara. Y que en esas tierras no podía haber esclavitud. Luego pasaron los años y Carlos I fue un rey que volvió a reincidir sobre el mismo tema. Pero hay un rey muy desconocido que es Carlos II. Señoras y señores, con todos ustedes, el santuario. Gracias. Espero que les haya gustado el primer vídeo. Nada es casual en el vídeo. Por ejemplo, los animales que aparecen son todos animales que llegaron allí por los españoles. Allí no existía el caballo, no existían los cerdos, ni las gallinas, ni las vacas, ni siquiera los perros. La construcción del Castillo San Marcos ha sido una parte del vídeo que nos ha llevado muchísimas horas de trabajo. Porque hemos querido reflejar cómo se hacían con catapultas, el mercado que había alrededor. Aparecen hasta chorizos colgando del mercadillo. Yo creo que es un buen reflejo de la gran labor que hicimos con el pueblo español allá en la Florida, en esa primera ciudad norteamericana que se mantiene hasta el día de hoy, San Agustín de la Florida. Este es el inicio, este es el preludio de lo que vendría después. Hay un héroe español que es el general Manuel de Montiano y Sopelana, del que me declaro totalmente enamorada. Es un hombre maravilloso, un señor de Bilbao, que fue nombrado capitán general y gobernador de la Florida. Llegó allí en 1737 y lo que este hombre logró, me parece increíble que no lo conozcamos por nuestros libros de texto, por nuestras universidades, por nuestras escuelas. Y nos estamos empeñando en que el general Montiano salga de ese anonimato y deje de ser un secreto. Él logró el primer asentamiento de negros libres en el territorio norteamericano, muchísimos años antes de que Abraham Lincoln aboliese la esclavitud. La historia del general Montiano es fascinante porque habla de la humanidad de los representantes españoles que allí había. Pero más que contarles yo sobre el general Montiano, vamos a proceder con el segundo vídeo de la trilogía, que es el general Manuel de Montiano y Sopelana. Yo creo que el general se merece un aplauso, ¿no? Toda nuestra documentación está en español y en inglés, incluidos los vídeos. Algunos de vosotros ya conocíais este vídeo, pero a todos, tanto los que lo conocíais como los que nos seguimos pidiendo discusión. Los vídeos han sido un furor en redes gracias de nuevo al ejército de tierra. El del santuario alcanzamos más de 200.000 visualizaciones en menos de 10 días. Y el general Montiano cuando lo emitieron en las primeras 8 horas había 40.000 visualizaciones. Y hemos sobrepasado ya el medio millón de visualizaciones. A mí me han mandado el vídeo para que yo lo conozca desde Chile, Venezuela, Nicaragua, sin saber que era yo la que hacía el vídeo. Y me parece una noticia magnífica. Italia, desde Inglaterra también. En Inglaterra no están muy contentos con mis vídeos, debo decir. Pero bueno, son cosas que pasan. No se puede complacer siempre a todo el mundo. Bueno, pues llega el momento estrella del día. Llevamos cuatro meses trabajando en el tercer vídeo. El tercer vídeo queríamos que fuese un poquito diferente. Y hemos empezado con el futuro. En todos estos hacemos una recopilación de hechos históricos. Pero ahora empezamos nuestro vídeo con una mirada hacia adelante. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro sueño? Que se enseñe. Que se conozca. Que aparezca en nuestros libros de texto. Y para que aparezca en nuestros libros de texto, primero vamos a tener que hacer una gran labor de difusión. Va a tener que ser un clamor popular. Este tercer vídeo es tremendamente especial. Es un cierre perfecto a esta Florida española. Que esto es solamente un pequeño, una pequeña mirada a lo que los españoles hicimos en aquellas tierras. Y estamos convencidos de que el año que viene vamos a poder seguir levantando fondos y animando para que podamos seguir haciendo más trilogías, más vídeos individuales. Y seguir recuperando un montón de héroes, muchísimos, muchísimos, que hicieron de la vida de las personas que vivían allá, allén de los mares, mucho mejor. Estamos hartos, cansados, exhaustos de que se cuenten historias que no son verdad. Y nosotros desde The Legacy pedimos un relato justo y documentado. Porque queremos, queremos, deseamos que las nuevas generaciones tengan armas culturales para defender nuestra historia. Ya está bien de leyendas negras. Tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros. Y nosotros desde The Legacy estamos tratando de humildemente liderar con el ejemplo. Como sabéis, somos un grupo de voluntarios y lo que queremos es contagiar para que todos os sintáis embajadores de esta buena causa. Os dejo con el Capitán Menéndez. Gracias. Esperamos de verdad que os haya gustado el nuevo vídeo. Parece un vídeo de película, pero no es una película. Son hechos reales, contrastados y documentados. Todo lo que se dice en ese vídeo aconteció. Y creo que ya va siendo hora de que levantemos la cabeza, saquemos pecho y contamos nuestra historia como se debería de haber contado hace ya un montón de años. Más de 300. Con esto concluimos la parte formal de este evento. Les pido a todos ustedes, por favor, que difundan todo nuestro material lo más que puedan. El día 13 aparecerá en redes, será el Ejército de Tierra el que se encargue de difundir este vídeo. Y esperamos que si con el general Montiano tuvimos una acogida de 40.000 en ocho horas, esperamos llegar a los 200.000 en un día. Ahora, antes de terminar, me gustaría hacerle entrega de un obsequio al general Boigas en nombre de The Legacy. Gracias a todos por su atención. Gracias. El Virre Gato de Nueva Sánchez. Gracias.